hola bienvenido a mi blog 23 horas con ingris rosario es un gusto tengo años que esto ha sido un sueño lo comencé casi 10 años atrás y no me ha quedado sin el deseo de volver regresar hacer este blog para ustedes para mí siento que en estos 10 años han ocurrido tantos cambios tantas lecciones que he aprendido y quiero compartirlo con todos ustedes el propósito de 23 horas es esto es para inspirarlos para ayudarlos para dar la oportunidad de que ustedes aprendan de mis errores de lo que yo he podido aprender en estos 22 años de ministerio 30 que empecé a cantar y quiero ayudarlos no solamente con cosas prácticas como la voz técnica vocal pero también quiero ayudarlos y levantarlos en su espíritu en su ánimo porque 23 horas pues por lo normal pasamos por lo menos una hora en una plataforma creo que muchos de ustedes que me están viendo en este blog son o ministros o predicadores o tienen el deseo si no lo están haciendo tienen el deseo de comenzar y yo sentí hace 10 años atrás de empezar este blog llamarlo 23 horas porque porque yo quería enseñarles que lo más importante no es la hora que estamos cantando en una plataforma que estamos en una tarima sino los 23 horas que estamos debajo de esa tarima es decir cómo vivimos nuestras vidas que estamos haciendo para prepararnos para esos tiempos que estamos haciendo algo tan privado la adoración es algo tan privado que dios nos ha comendado hacerlo en público son quiero comenzar hace el año pasado ves que no me he olvidado el año pasado hice la pregunta y les dije voy a comenzar un blog de estudio de aprendizaje de voz y de espíritu y todo eso no sé cómo lo dije exactamente pero me guardé todas esas preguntas para este tiempo no me he olvidado y una de las personas que me escribió era andré reyes andré reyes me pregunto esto cuál es la verdadera adoración que agrada a dios que muy buena pregunta y comienzo este tiempo de 23 horas queriendo contestar esta pregunta arrancando una nueva etapa de 23 horas contestando esto lo primero que me vino cómo agradar a dios verdad ese debe ser todo nuestro deseo el deseo de agradar a dios y cómo es pues el versículo en romanos me recuerdo de que en romanos dice cuál es lo que es lo que le agrada a dios es esto romanos 12 1 dice por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada escuche es el tipo de sacrificio que le agrada a dios esa es la verdadera forma de adorarlo eso es otras palabras allí tiene su contestación yo no tengo que añadirle más a eso dios dice que nosotros entreguemos nuestros cuerpos ante él escribí una canción con este versículo exactamente sacrificio vivo quiero ser todo lo entrego a sus pies yo me rindo verdad esa era la canción y de ahí de allí yo saqué esa canción de romanos 12 1 porque porque yo siento que eso es exactamente dios dios fue el sacrificio supremo el cordero perfecto que entregó su cuerpo su vida todo aún siendo perfecto sin mancha él no tuvo pecado él fue dios encarnado en hombre y él dijo yo antes se sacrificaba corderos y animales para para traer la la sanidad espiritual al pueblo de israel pero dios entregó a su hijo y me puedo imaginar jamás jamás puedo imaginarme que yo me entregaría a mi hijo ser a por la vida de alguien eso ni se me cruza por la mente pero me puedo imaginar dios teniendo que hacer esa decisión porque dice que el viejo pacto no era suficiente no cumplió el gran propósito porque los corazones todavía de los hombres estaban lejos de dios pero era solamente jesús siendo el verdadero camino el verdadero el salvador de nuestras almas el que iba a ser el único camino en la verdad y la vida hacia el padre él es el cordero perfecto él se hizo él se hizo en sacrificio se puse clavó en una cruz para morir y él sabía su propósito cuando él nació cuando se crió cuando crió a un hijo imagínate él escuchando a su padre jose no su padre biológico pero cuando estaba escuchando que era carpintero y le enseñó porque jesús también creció siendo carpintero y escuchando esas esas martillos y con el clavo todos los días para hacer una mesa o una silla lo que sea y tener que escuchar ese sonido en su niñez para pensar que cuando tenía la edad de 33 años él un día iba a ser crucificado en una cruz él fue el sacrificio perfecto ahora nuestra respuesta cuando a ti te dan un regalo cuando te dan un regalo de de algo que no te esperabas o no importa si es grande o pequeño para tu cumpleaños como tú demuestras tu gratitud pues le dices gracias a esa persona gracias por entregarme este regalo guau que regalo tan un detalle que hiciste pero nosotros cuando reconocemos que jesús murió en la cruz por nosotros el el que él murió que entre se entregó como un sacrificio ahora nuestra respuesta debe ser esto es decir gracias señor y como le decimos gracias nuestras vidas siendo un sacrificio vivo que dice eso que como podemos vivir una vida en sacrificio es uno diciendo yo no vivo por mí no vivo por mis deseos obvio hay deseos hay sueños pero cuando vale la pena cuando tenemos cuando estamos puesto en prueba qué es lo que tú haces cómo tú respondes a eso pues dios dice esto les ruego que entreguen su cuerpo todo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes la cruz fue a favor de nosotros sabes por qué porque la palabra de dios dice que la paga del pecado es muerte todos nosotros nos merecemos morir el pecado que tenemos dentro de nosotros el esas manchas nos aleja de dios y lo que nosotros nosotros tenemos que pagar por algo mal que hacemos es con la vida y lo que dios hizo era sabes que yo no voy a permitir que ellos mueran sin la oportunidad de recibir lo que yo la gracia que voy a dar en la ley no te no había gracia en la ley pero cuando vino jesús a morir en la cruz en se entregó por nosotros por gracia un favor y merecida que tú y yo no 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 nos merecemos que jesús se entregó por nosotros pero lo hizo lo hizo sabe por qué porque te ama te ama y ahora nuestra respuesta debe ser esto que es que nuestras vidas seamos sacrificio vivo y santo sabes la santidad no es perfección porque tú y yo nunca vamos a ser perfectos pero es una decisión de separarnos del pecado es una decisión día a día continua es decir tú hoy haces la decisión y mañana volverás a hacer la decisión voy a hacer esto o voy a hacer el bien o voy a hacer el mal sabes eso es lo que lo que esta escritura está diciendo que seamos un sacrificio vivo la clase de sacrificio que a él le agrada sabes por qué porque antes en el viejo en el antiguo pacto lo que hacían eran traer traer sacrificios y nunca era suficiente no era no no era no era suficiente no tenía no no había pagado el precio perfecto como lo que jesús hizo o esa será ahora y dice aquí esa es la verdadera sabes ya no traemos nuestras voces no traemos no a mí espero que ustedes traigan sus diezmos y ofrendas a sus iglesias donde usted se congrega pero donde más dios dice yo no quiero mira si tu corazón no está bien si tú no vives en santidad si tú no vives en una vida de sacrificio adorando al señor no me traigas tus diezmos y ofrendas porque lo que más le agrada a él es una vida que busca que pone a dios en primer lugar que vive vive rendida sacrificada y decir señor aquí estoy aquí estoy con todo lo que sois con mis defectos con todo lo que soy aquí estoy y verás sabes lo increíble y no ya no quiero extenderme mucho pero una de las conversaciones que más me ha impactado es la conversación que jesús tuvo con la mujer samaritana cuando se la encuentra en el pozo sacando agua jesús no crees que jesús sabía que esa mujer iba a estar ahí en medio del día y cuando se acerca tienen una conversación y jesús en su amor la confronta con una verdad que ella a lo mejor le tenía mucha vergüenza para poder admitir pero cuando ella quiso cambiar el tema y empieza a hablar sobre dónde se debe de adorar cómo se debe de adorar a veces decidimos que esas son cosas más importantes de lo que verdaderamente lo que dios le interesa y dios le interesa es esto porque jesús le dijo no es dónde y no es cómo esto es pero se acerca a esto lo que contestó jesús pero se acerca el tiempo de hecho ha llegado y yo digo que ha llegado ya el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad el padre busca personas que lo adoran en esa manera sabes que dios te ha buscado él te está buscando él está buscando y por si te está buscando es porque no hay muchos porque no no es una sobre abundancia sino hay pocos y él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu en verdad a lo mejor tú te sientes lejos de dios en este día a lo mejor te sientes sin propósito yo no siento a dios pues sabes que te reto te invito a que tú adores creas una atmósfera de adoración cuando tu cuerpo y tu mente dice para qué allí entrégate sea un sacrificio vivo porque dice así pues dios es espíritu por eso todos los que lo adoren deben de hacerlo en espíritu y en verdad sacrificate no es no es tienes que morir a esto me decía muera la chuleta a la carne tienes que sacrificar la carne para poder conectarte con dios sacrifica tus propios deseos hasta tus sueños hay muchas personas que me miran a mí miran a mi esposo dicen yo quiero tener un esposo que toca la batería yo quiero adorar quiero grabar discos mira te digo una cosa el secreto de para lograr sueños más grandes es morir y sacrificar y entregar los sueños que tú tienes por los sueños que él tiene para ti ese es el secreto vivir una vida en sacrificio y es una decisión todos los días pues quiero darle las gracias por acompañarme este día gracias andré reyes por tu pregunta muy buena pregunta y allí mándame siguen mandándome escríbenme estoy muy pendiente y tengo ya alguien que me también me está ayudando en mi instagram y facebook estén pendiente porque voy a estar aquí más seguido por lo menos ahora voy a comenzar con un vídeo a la semana en 23 horas no se lo vayan a perder que dios los bendiga nos vemos pronto seamos sacrificios vivos ok chao